Bienvenidos a Five Nights at Freddy's Simulator, el simulador de FNAF Donde somos animatrónicos, ya lo habíamos jugado Ok, aquí están los 4, ya habíamos jugado con los 4 principales del FNAF 1 Y ahora vamos a ir al 2 Con Withered Bunny, la Mangol, el Toy Menso y la... la polla Vamos a darle a Withered Bunny, que cuesta 20 Fast Coins Si tengo 98 Oh, let's go, desbloqueado Vamos a ir con Withered Bunny Nos estamos iniciando, estamos iniciando Somos Withered Bunny y creo que ya estamos en la pizzería de Five Nights at Freddy's 2 Alas, se ve muy oscuro Estamos en la salita de partes y servicios Ahí está el mapa y nos vemos Ahí creo que está el Withered Freddy Menso Teníamos que movernos y que nos vean en las cámaras Pero ahí hay una, ahí está en azul Cuando están rojos, cuando el guardia de seguridad está en esa cámara Mira, aquí están nuestros compañeros Los Toy, ¿por qué no puedo pasar? Ahí está, mira Oh, let's go Tengo que ir caminando, acercándome a la oficina ¿Dónde está la oficina de esta pizzería? Oh, let's go, aquí hay otra cámara ¿Me está viendo? ¿Ya no? Cuando están rojos, ¿cuándo me está viendo? Se supone que la oficina está... Ahí, ahí está, míralo, ahí está Que no me vea, que no me vea, que no me vea Nos podemos acercar por el conducto de la izquierda Que por ahí es donde se acercaba Bonnie A ver, cámara activa, inactiva Oh, let's go, mira esto, mira estos detalles Se ven las manos de que vamos por la ventilación Hay una cámara aquí ¿Quién pone cámaras en las ventilaciones? Pero mira, ahí están los ojos Qué padre se ve este juego Se ve buenísimo, eh Activa Cuando está activa lo podemos asustar, eh Ok No Cuidado No, me vio, no, pues, a ver Vamos, rápido Perdí Pensé que había ganado Porque decía, tarea completada Es que, ¿por qué pone una cámara en la ventilación? Es un tramposo Lo voy a matar Oh, cuidado Cámara activa Oh, ya me vio, ya me vio, ya me vio Ya va a estar atento a esta ventilación Cuando esté activa, nos salimos Vamos Let's go Cámara activa Let's go Vamos, mátalo No Caut Ahora sí Es esta Oh, ya no me puede ver Vamos a ir pegados al conducto Nos estamos acercando Están las cámaras Por favor ¡Párate! ¡Párate! ¡Órale! ¡Oh, let's go! ¡Eso es! ¡Oh, sí! ¡Ganamos! Vamos con la mangle Estamos iniciando como mangle Espero que esté bien su cámara Oh, sí Esta se ve mejor Ey, espérate Tengo ataques Tengo ataques Es cierto Tenía una habilidad con el Bonnie Que no sabía cuál era La zeta es para agarrarme el techo ¿Estoy en el techo o qué onda? ¡Vámonos! Mira, ahí están nuestros compañeros Estos mensos ¿Por qué no se levantan y me ayudan? Estoy en el techo Creo que eso hace que esté en el techo ¡Oh, sí estoy en el techo! ¡Oh, let's go! Esto es bueno Oh, vamos a darle miedo Nos vamos acercando ¡Tonto! ¿Cómo me bajo de aquí? Oh, ya estamos en el suelo ¿Cuál sería el ataque del Withered Bonnie? Que no lo vi A ver, cuidado La mangle también está gorda A ver, mangle, ¿por cuál ventilación entraba? Por la misma que la de Withered Bonnie, ¿no? ¿Qué es eso? Wow, me voy por aquí Para que no me vea Me bajo Zeta Let's go A ver, vamos a atacarlo por aquí Vamos, me tengo que bajar ¡Bájate! ¡Córralo! ¡Asústalo! ¡Vamos! ¡Asústalo! ¡Asústalo! ¡No! ¡Tranquenme en zamangón! ¡Levantense ustedes! ¿Por qué no me ayudan? Ah, ya me cachó Ayúdenme un poco, ¿no? Vamos por el suelo Y vamos a darle miedo Ahora, subámonos al techo ¡Oh, sí! Y si le ataco por el techo Me voy a subir cuando Se ponga la cámara Vamos La vuelta a la izquierda Digo, derecha, izquierda ¡Súbete al techo! ¡A la derecha! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Mátalo! Estoy arriba de él Y no se ha dado cuenta ¡Ja, ja, ja! ¡Bájate! ¡Va, gol! ¡Espérate! ¡Salte de esto! ¡Se me abrió algo! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ahí está! Vamos a ver la habilidad de Toy Bonnie Es que, perdón Withered Bonnie no viste su habilidad Pero ahorita vamos a ir con Toy Bonnie El mensísimo este A ver Tenemos tecnología avanzada Muy Iron Man aquí, ¿eh? ¡Wow! ¡Oh, ahora sí! Tenemos una cámara que se ve bien ¡Oh! ¡Mira! Aquí están mis compañeros Mensísimos Que no ayudan en nada Mira este el odio ¿Qué tiene Toy Freddy? Están felices Mira el cupcake Lo bueno que sí Este Toy Bonnie sí cabe por la ventilación izquierda ¿Verdad? Todos los animatronicos que nos han tocado Pasan por la ventilación izquierda A ver, vamos por la ventilación Creo que es lo mismo que el Withered Bonnie Nos ocultamos Ya me vieron la cámara No pasa nada Mira Oh, sí Mis manos De que voy hacia él A ver No me está viendo la cámara Me voy a ir por la pared izquierda Esto está fácil Es que Va a haber una mensada Es que Toy Bonnie va a ser una mensada Y voy a perder Salimos Let's go A ver, párate otra vez Mátalo Ahí está Let's go Así de fácil Vamos con el pollo La Toy Chica 30 Fast Coins Ahí vamos Oh, tengo el cupcake Launch cupcake Lo podemos lanzar A ver, a ver, a ver Está recargando Espérate Estuvo bien fácil con el Toy Bonnie A ver, el cupcake Según yo No hacía nada en el Fantasy Frase 2 A ver, cómo no puedo pasar A ver, están las cámaras Espérate Quiero ver para acá A ver si están los animatrónicos viejitos Oh, aquí están Míralos Oh, let's go ¿Le puedo lanzar el cupcake a este menso? Deploy the cupcake ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ah, no, es aquí Throw ¡Throw! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Va a hacer algo Va a hacer algo Va a hacer algo Lo va a matar Lo va a matar El cupcake Algo hizo Explotó ¿Qué hizo el cupcake? No se ve nada A ver, lo vuelvo a lanzar Ah, no Ya lo Sepa la donde explotó Se escuchó que explotó el cupcake O algo así Algo hizo el cupcake No sepa la que haya hecho Mira, chica Aquí está tu mensada Reemplazaste a esta cosa El cupcake Sepala A donde haya ido Pero vamos con el guardia de seguridad Vamos a espantarlo Por el lado derecho ahora A esta ventilación Que toy chica Siempre se iba por esta ¿Esta aquí? ¿Esto es el cupcake? ¿Esto es el cupcake? O no sé Es que no se ve Oh, ya me vio en las cámaras ¿Dónde está la cámara? No se ve nada A ver, ya me vio en la cámara ¿Me puedo ir por el lado derecho? Oigan ¿Dónde está el cupcake? Ya no se vio, eh Sepala donde haya ido el cupcake Se fue A tomar por saco Ahí está el guardia Cuidado A ver, no me vaya a bugear aquí Al salir de la ventilación Porque esto me pasó con Toy Bunny Y con el Withered Bunny ¡Sol! ¡Sol! ¡Párate! ¡Oh! ¡Ahí está! Let's go A ver, esto fue muy rápido Creo que voy a jugar Otro El órgano A ver, vamos a darle al órgano Sale Springtrap Ok, ok ¡Oh! Y esa animación Nos va levantando Ok Somos el hombre morado ¡Vamos! Hola máquina ¡Oh! Esto sucede Después de que se meta el traje ¿No? ¡Oh! Let's go Aquí sucedió El Springlock ¿Qué es todo esto? ¿Dónde está la cámara? Aquí no hay cámaras ¿Verdad? Ok Creo que el menso Plush Trap ¿Qué fue eso? No match Es que este me puede teletransportar Con el sonido del niño Como al hombre morado Le atrae El sonido de los niños Porque los quiere Soy Soy Plush Trap Q ¿Cómo que la Q? O sea ¿Cuántos? ¿Cuántos se utilizan aquí? ¿Cuántas teclas se utilizan aquí? A ver Soy enano Soy enano No No sé qué está pasando Utiliza el sonido del niño de los globos Para llevarme a otra parte Un tal crack Cuidado que no me ve en la cámara Porque si no Me va a mandar al niño de las bolas Y luego me voy a ir para la cámara de allá Es que está bien menso este ¿Por qué se va? Mira, mira, mira Se va a teletransportar allá ¡Menso! ¡Oh! Se ve mi nariz ¡Cu! ¡Cu! ¡Ah! Y es que las teclas no me las sé Así me va a traer esto Es que Springtrap está mensísimo ¿Cómo lo...? ¡Oh! Espérate Estoy aquí Ya me trajo aquí Ya me trajo aquí A ver Aquí no hay cámaras ¡Oh! Estoy cerca Estoy cerca ¿Qué está? Aquí está Aquí está Aquí está Ya no tiene más cámaras Más que ahí ¡Ah! ¡Me mandó para acá! ¡No manches! Si es cierto Me podía mandar para acá Es que no me sé F ¡Auntala F! ¡No me sé las teclas! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Springtrap! ¡Mátalo! Si te manda para allá ¡Springtrap! ¿Cómo no puedes matar esa cosa? ¡Auntala F! ¡Auntala F! Es que la pizzería esta no me la sé ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya me mandó hasta acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Métase a la cámara! ¡Vamos! ¡Springtrap! Creo que es por la ventilación ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es esta ventilación! ¿No? ¡Sí es esta! ¡Me voy a ocultar! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Qué fue eso? ¡Ya me vio a las cámaras! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí salí! Todo asustado El Springtrap A ver Creo que aquí ya no me puede mandar A otra parte el menso ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡C! ¡C! ¡Untala C! ¡No! A ver Creo que esta es la ventilación Que lleva la oficina Es esta ¡Muévete Springtrap! ¡Son las 5! ¡Springtrap! ¡No manchas! ¡Vamos a perder! ¡Por tu culpa menso! A ver Agáchate Agáchate Tranquilo Ya estamos a punto de llegar ¡Estás menso! ¿Qué onda Springtrap? ¡Ya perdí! A ver Springtrap Vamos otra vez Son las 12 Tenemos demasiado tiempo ¿Este es el que era de la geometría? ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Qué es todo esto? ¡Oh! ¡N! ¡Ah! Esto va a estar muy difícil Si así me van a tener No voy a lograr esto A ver Me lo voy a poner aquí Como en el juego Cuando ya está aquí El Springtrap Ya no puedo hacer nada Me lo voy a quedar viendo Y ahí es cuando se pone la cámara ¡Y le corres! ¡Corre a la Springtrap! Es que estás mensísimo Springtrap Ah No No estoy de acuerdo Ya estaba aquí Está menso Está menso ¡Ah! ¡Let's go! Ahí está ¡Fuerto! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Let's go! Final surprise 2 2 y 3 completados Con estos cracks El más menso De Springtrap Míralo Ahí está el caca Bueno Y hasta aquí Vamos a dejar Five Nights at Freddy's Simulator El simulador De Fines at Freddy's Espero que les haya gustado El video Con los Del Fines at Freddy's 2 Así que Nos vemos Hasta el próximo video Espérate No me puedo despedir así Ahí está Nos despedimos con esto Bye Let's go ¡Gracias!